Como recordatorio me pueden seguir en Instagram estará acá apareciendo en la pantalla Ustedes sabrán que yo soy adicta al ramion y yo compré dos paquetotes que tienen cinco cada uno y es súper rico Lo que quería hacer en este video era un mini preguntas y respuestas Para que sepan un poco de mí pero es algo súper mini Mientras yo comía ramion, el que ya vieron anteriormente y que me llegó Es que decidí grabar un MOOC contestando preguntas, ¿saben? Se pegó un huevo Soy de México, no voy a decir que parte Ah, no sé qué más ¿Qué? 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 Estudio Criminología y Criminalística en la CLEU Cumplo el 25 de diciembre Vivo con mis padres porque sí Me gusta maquillarme y inicié este canal porque a mí me gusta mucho la edición Y todo relacionado con ello Me está gustando lo que estoy escribiendo en este Me está gustando la edición y todo Esto pica Pero no como el rojo El rojo pica más Me gusta el anime desde los 12 años El K-Pop, el K-Drama El grupo que más están es Monstites Ay de que ahorita tengo Es puto En mi barganta Y no puedo hablar bien Por el chile Pero el grupo que más está no es Monstites De que Ichan Kyun es mi vida Gracias por los 150 suscriptores Feliz año nuevo Feliz año nuevo Y espero que prosperen mucho este año En serio, muchas gracias Y pues es todo Y pues es todo ¡Gracias!